Una de las cosas que te he escuchado decir, bastante, quizás polémicas, siendo tú un gran influenciador del mundo del tatuaje, es decir algo, no te quiero hacer un quote, pero de los tatuajes vienen a cubrir inseguridades, o algo por el estilo. Sí, lo suelo resumir con Diego, los tatuajes son para gente sin padre, hace poco lo desarrollé mejor y dije que que los tatuajes en realidad están considerados como de tipo duro, o de alguien radical o muy loco, se viene de ahí y digo, tío, ya va siendo hora de que alguien diga que es al revés, o sea, los tatuajes lo que muestran es vulnerabilidad total, y ya está, y al que le joda pues que me mire y que le den un par de vueltas. Entonces, lo típico de ver a un tío tatuado, mazado... A un René... Bueno, sí, estaba pensando en Drafko ahora. A ver. ¿Sabes? No sé quién es. Del dogfight, el búlgaro, uno que pesa como 120 kilos, está... Mazadísimo, súper tatuado. Yo no lo conozco tanto personalmente, pero me refiero, es un tío como relajado, pero ya no quiero poner su ejemplo, sino el ejemplo de cualquiera. O sea, una persona que tiene la necesidad de reventarse la piel para marcar ciertas ideas o recordarse ciertas cosas, es una persona que está demostrando lo vulnerable que es, en el fondo. No tiene que ser algo necesariamente negativo, pero es una realidad. A mí me daría mucho más miedo, no miedo, pero estoy seguro de que la gente que está más tranquila o que tiene las cosas quizás más claras, la gente que, por ejemplo, llega a la conclusión de, no voy a tatuar. Igual, dentro de unos años, repito esto y digo, no, mira, creo que ahí... Pero también me resuena como una verdad bastante profunda. No le veo nada de negativo, me refiero, es expresión artística llevada a un ámbito que a mí me parece muy interesante, que es el compromiso, al final. Lo que mola del tatuaje es eso, que tú en determinado momento de tu vida tienes que... Te fuerzas a ti mismo, de manera casi disciplinaria, a comprometerte con una simbología o con unas imágenes que consideras que vas a poder defender contra ti mismo, porque no es para nadie más, por el resto de tus días. ¿Qué dirías que estás tú intentando tapar o definir o cubrir con tus tatuajes? Yo esto lo desarrollé con mi terapeuta hace un año y algo, y me pareció brutal. O sea, es algo tan sencillo como que yo considero que, o creo, que el hecho de que mi infancia fuese como fue, que repito, no fue la más dramática del mundo, pero me refiero, sí que tuve ahí una manera de percibir todo bastante extraño, y se me creó una perspectiva del mundo en la que alguien ya me había abandonado, ¿sabes? En plan, de dos personas quedaba una. Y era como esa sensación de si esa persona hubiese hecho lo mismo que la otra, ¿qué sería de mí? O sea, nada. Eso te crea una, o a mí me creó una perspectiva del mundo de, vale, yo lo interpreté como tengo que currármelo. Porque ya nada más nacer, alguien me abandonó. Entonces, no puedo andarme con tonterías, no puedo ser ni un don nadie, ni puedo andar desperdiciando mi vida, porque en cualquier momento me quedo solo, rollo, ya nací como en desventaja. Yo lo interpreté así, no fui consciente hasta hace poco que hablé con mi terapeuta y le dimos vuelta a todo y dije, guau. Entonces, de alguna manera, yo desarrollé, a través de mi amor por el arte y de mi interés por las cosas, la sensación constante de probar mi valor en el mundo. Hay gente que yo me imagino que va por la vida dando por hecho que nació y que todo el mundo le merece un respeto. Hay gente que se pasa, de hecho, que va por la vida como rollo que casi poco más y tienes que limpiar los zapatos y tal. Hay gente que peca de lo contrario. Yo, honestamente, es al revés. Digo, me despierto todos los días y hay como un mecanismo intrínseco mío, muy profundo e incontrolable de... Tengo que probarlo de nuevo. Hay que, ya no eso, sino hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque no podemos dar nada de esto por hecho y queda mucho por hacer. Es como una sensación de querer trabajar constantemente. Y yo creo que los tatuajes van un poco relacionados con... Igual es una manera también de no pasar desapercibido. De decir, tengo que buscar todas las maneras de tener como una presencia sólida en el mundo, ¿sabes? De hecho, yo siempre hago bromas con... Bromas de todo tipo. Me meto con la edad de la gente, con el nombre de la gente, porque me gusta mucho ese cachondeo y mis amigos y yo siempre lo hemos llevado. Nos hemos metido unas palizas verbales unos a otros. Entonces me hace mucha... Siempre digo, tío, y con todos los respetos porque igual hay alguno en estas áreas, siempre digo, mi peor pesadilla sería llamarme Juan. O Carlos. Y Carlos es uno de mis amigos y Juan es conozco mil. Y lo digo aún porque para mí es humor, pero representa un poco esa idea de mi madre al menos me llamó René. De ser uno más. No tengo padre, pero al menos yo era el único René de clase. ¿Sabes? Y al menos cuando le digo a la gente René, luego no... Igual dicen, tu nombre era raro, ¿no? ¿Cómo es René? Y digo, pero no, nunca tuve esa sensación de, ya no me quiere ni mi padre y encima soy uno más. Va todo por ahí. Entonces no lo tengo del todo estructurado ni tengo una opinión fija sobre porque claramente me tatúo por esto y por esto. En mi caso hay un gran componente de amor al arte. Siempre me ha interesado mucho el dibujo, siempre he sido una persona muy visual y siempre me ha fascinado mucho eso todo, la expresión artística. Entonces yo por eso tengo esa tranquilidad de saber que el tatuaje fue algo que me complementa muy bien porque es algo que me fascina desde lo más profundo de mi ser. Me levanto todos los días, muchas veces ni soy consciente de que estoy tatuado porque ya es mi realidad. Pero cuando a veces, yo qué sé, estoy ahí, yo qué sé, me doy cuenta y digo, guau, qué fino. Y ya son años, ¿eh? Y me veo y digo, qué guay. ¿Sabes? Es que cómo me mola esto. Vale. Y son años ya, ¿eh? Y mucha gente me dice, si te despertas mañana sin tatuajes, ¿qué harías? Pues sin más, me daría igual. Quiero decir, tampoco es mi personalidad, ¿sabes? Pero sí que cuando los veo digo, sí señor. Está bacano. Pero sí que está relacionado un poco con una necesidad de llamar la atención, pero no en el mal sentido de la palabra, sino de querer un poco probar tu individualidad. O sea, al final yo he acabado derivando por el aspecto más psicológico de eso. Ya empecé gimnasio, tatuajes, dilataciones, siempre me ha gustado vestir distinto también, no sé qué. Y cuando maduras, podría ser, ah, fue una etapa. No, lo derivo a lo interior. Digo, vale, ahora voy a buscarme de verdad. Lo otro todo es complementario, es brutal. Me refiero, sigo tatuando, me tengo cita para el mes que viene porque es un proyecto artístico para mí. Y todo lo otro está muy bien. Pero sí, para mí los tatuajes son una muestra de vulnerabilidad. Y a mí me parece algo bueno, porque es lo que hemos hablado en este directo. O sea, la gente se queja. No, es que se sigue pensando que los tatuajes son de gente peligrosa. Y voy yo y digo, no, los tatuajes son de gente vulnerable que muestra algún tipo de debilidad. Pero ¿cómo puedes decir eso? Y se en plan, pues a ver, decidete tú entonces. Neutros no son, desde luego. Neutros no es estar tatuado. Entonces, a día de hoy, evidentemente no es gente peligrosa, porque ya sabemos que no, pero ¿qué significa eso en general? Y yo creo que es una vulnerabilidad del tipo que sea. Y esto es una idea que ya iré desarrollando a lo largo de los años porque estoy trabajando en ella y no la tengo. Pero si los tatuajes fueran una consecuencia en algún sentido de debilidades o de problemas internos o como queramos llamarlos, al trabajarlos y de alguna manera deconstruirte o quitarte esas debilidades que tienen y que te llevan a quizás buscar tu identidad en esa parte que te haga especial y descubrir que eres mucho más especial que tu estética o que tu pelo o que tu tatuaje o whatever, podría desembocar en, hostia, esto tenía que quitarmelo, esto no, o sea, esto es un error. ¿Algún? ¿Entiendes mi pregunta? La entiendo perfectamente. Y es una pregunta que yo me hago más a menudo de lo que mucha gente se podría imaginar. A pesar de que honestamente no me preocupa, en mi caso, igual estoy siendo demasiado optimista, pero yo lo pienso, sobre todo por eso. Porque al final estamos hablando todo el rato de evolucionar, de crecer, de cambiar, de no saber dónde vas a estar, pero dices, sí, lo que sí sé 100% es que quiero parecer un lagarto en todo tipo de situaciones para el resto de mi vida. Claro, cuidado ahí. Por eso yo, digo, yo a veces hago la broma de que soy anti-tatuajes. René, me encanta tu canal, tío. Hacía tiempo que buscaba un canal de tatuajes. Me quiero tatuar algo. ¿Qué me recomiendas? Nada. No hacerlo. Sigue viendo mi canal. Me dices en mi tablita. Te lo juro, tío. Sobre todo a la gente que me pregunta. O sea, si yo hoy te dijera, René, me quiero hacer una manga. Te digo, pasa, suave. No lo hagas. Te digo, haz otra cosa. ¿Sí? Sí. 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 También porque yo creo que el tatuaje es algo tan... Es como ahora con el tema del café, que a mí me interesa mucho, pero claramente no me interesa lo suficiente. No, pero vamos a trabajar en ello. Obvio, en algún momento me molaría ser ese, ¿sabes? En plan, no, mira, voy a moler esto con esta herramienta y tal, lo vuelo antes y tal, le echo la cantidad de agua y tal, no sé qué. Eso me flipa. Me flipa. Pero yo no tengo ese interés. Por mucho que me gustase, no tengo ese interés por el café. Y eso que me gusta, es algo que me gusta mucho, es algo que disfruto mucho. Pues lo mismo con los tatuajes. Por eso yo en mi canal no me corto. Digo, este estilo es una basura. Esto no lo recomiendo. Es total. ¿Por qué? Porque sé que la gente que realmente tiene un interés por el tatuaje y le gusta de verdad y entiende por qué quiere hacerlo, te va a dar exactamente igual. Ya. Van, como muchos, a escucharme y decir, anda, pues mira, tiene un punto ahí, la verdad. Ok, mañana voy a tatuar. Luego la gente típico dice mucho, es que René, es que parece que según tú nadie se puede tatuar nada o que todo el mundo tiene tatuajes feos. Y dicen, no estás entendiendo absolutamente nada, de nada. ¿Sabes? Esa es mi idea. Pero 100%. Yo no descarto algún día despertarme y decir, tío, ¿qué es esto? ¿Qué hemos hecho? También te digo una cosa. ¿Qué hemos hecho? Estéticamente me mola demasiado. Yo creo que de ahí recae la importancia de hacerte tatuajes que tienen una buena visión artística, o al menos una que sea coherente con tu entender por qué haces las cosas, por qué una estética y no otra. Yo creo honestamente que siempre me va a gustar. Estoy 100% seguro de que en algún momento diré, si es que aquí viene todo esto, pero diré, ah, vale. Bueno, aparte yo tengo un punto añadido y es que, gracias a, o sea, creo que soy la única persona que no tatúa que se gana la vida del tatuaje y no solo eso, sino que ha vivido experiencias maravillosas a través de él y que para mí es un proyecto espiritual. Entonces, por mucho que yo me aburre, me aburra dentro de 25 años, jamás me voy a despertar y decir qué he hecho, por qué lo he hecho, he destrozado mi vida, al revés. O sea, es que por muy mal que lo haga, a partir de ahora, por muy mal que me vaya, es de las etapas más bonitas de mi vida y ha sido una etapa de crecimiento y tal. Pero mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la gente que no va tatuada, ¿sabes? Y siempre yo hago otra de mis takes más polémicas es que me gustan las mujeres sin tatuaje. Es verdad. Esa me encanta, tío. Me encanta decirla porque sé que a la peña le raya. Y no la digo por molestar, que es lo más gracioso de todo, sino que es algo real. No sé, tío, no sé. Yo digo lo que pienso. Eso está genial.